Bienvenidos a Electronic Automotriz desde cero. En este video vamos a ver como probar un relay en la escala de continuidad del multímetro. Para esto vamos a necesitar una batería, puede ser de 9 voltios o de 12 voltios de automóvil o una batería de 12 voltios de motocicleta, no importa. En este caso yo voy a ocupar una de motocicleta. Necesitamos los relays que vamos a probar. En este caso yo tengo uno de 5 puntas y tengo este de acá que es de 4 puntas. También vamos a necesitar dos caimanes eléctricos. Aquí tengo estos dos. Y obviamente el multímetro con el que vamos a medir la continuidad. Entonces, ¿cómo va a ser este procedimiento? Primero vamos a poner nuestro multímetro en la escala de continuidad que viene siendo este de aquí. Aquí ya tiene las puntas puestas. Aquí ya te está marcando la continuidad. Al tocar las puntas, debe de haber un sonido o numeración. Ahí está. Movimiento de números y sonido. Esto es de que si hay continuidad. Entonces, las puntas están bien. ¿Qué vamos a hacer a continuación? A continuación, vamos a medir la continuidad entre 30 y 87. Entonces, para esta prueba no debe de haber continuidad entre 30 y 87. Que vienen siendo las terminales del platino. Porque no debe de haber, porque está abierto el platino. Estando apagado. Entonces, como alcanzamos a ver acá. Está. Estamos tocando las dos puntas y no hay continuidad. Estamos probando el relevador de cinco puntas. Ahora, nos toca probar el de cuatro. Ahí está. Y tampoco hay continuidad. En dado caso de que haya continuidad, con el relevador apagado, se cambia automáticamente. Ahora, vamos a hacer la prueba con el relevador activado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ponerle un cable de tierra y uno de corriente para que se active la bobina. Y se cierre el platino, haga contacto en el platino y exista continuidad entre estos dos. Entonces, en este caso yo voy a poner corriente al 85. Corriente al 85 y tierra al 86. O puede ser al revés, no hay problema. Ahí, si se fijan, se está activando. Y voy a dejarlo activado para medir la continuidad. Entonces, aquí ya está activado el relevador. Ahora, ¿qué va a proceder? Vamos a medir la continuidad igual entre 30 y 87. Y nos debe de dar continuidad. Aquí estoy tocando una punta. Se fijan, estando activado el relevador. Si hay continuidad. Entonces, con estas pruebas podemos llegar a la conclusión de que este relevador está bien. Entonces, vamos a probar ahora el relevador de cuatro puntas. Ahí se ve. Corriente con este cable al 85. Ahí está. Tierra con este cable al 86. Ahí está activado. Ahora, con las puntas del multímetro, en la escala de continuidad, vamos a checar que existe continuidad. Ahora, ya pongo esta punta abajo para que se vea mejor. Fíjense acá. Estoy tocando la punta 30. Ahora, voy a tocar la 87 con la negra. Y hay continuidad. Entonces, este relevador está bien. Entonces, con tierra y corriente, debe de haber continuidad. Estando desactivado, no debe de haber continuidad. Aquí estoy tocando 30 y 87. Y no hay continuidad. Entonces, esta es la manera de probar un relay en la escala de continuidad del multímetro. Por mi parte, sería todo. Suscribanse al canal y nos vemos hasta otro video.